Hola, este es el primer video de la lección 3 del curso Visión por Computadora en donde continuaremos analizando el tema de segmentación. En particular vamos a revisar varios tipos de contornos activos. En este video en particular vamos a analizar por razones históricas las llamadas snakes o serpientes y vamos a analizar el tema de los conjuntos de nivel o level sets. Históricamente los snakes fueron uno de los primeros métodos en donde se intentaba segmentar una imagen en dos regiones de tal modo que yo siempre mantuviera un cierto criterio de continuidad en el borde que separaba los dos objetos. Este fue propuesto por Cass, Witkin y Tersopoulos en 1988. Vamos a ver un ejemplo del uso de este método. Aquí en este video que ustedes pueden acceder por medio de la presentación, un usuario humano inicializa una primera forma, que aquí vemos que está dibujando los últimos puntos, y una vez que tenemos esa forma la serpiente empieza a crecer e intenta adaptarse a los bordes que tenga la imagen. Entonces, bueno, aquí vemos que es algún programa que usaron para hacer esto. Y ahí vemos entonces en verde cómo se inicializó y en rojo a dónde terminó la serpiente. Es un sistema bastante práctico para hacer lo que se llama segmentación supervisada, es decir, segmentación en donde un usuario indica parte de la información y el computador lo que hace es tomar eso y buscar cuál es una solución óptima. Bien, para entender esto en un contexto moderno, prácticamente casi todos los métodos modernos, no tanto el Snakes original de 1988, pero las, digamos, las sucesiones de estas Snakes, usan lo que se llama el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones se utiliza para optimizar funcionales. Los funcionales son mapeos que mapean un espacio lineal al correspondiente espacio escalar. Si ustedes recuerdan un espacio lineal o espacio vectorial, que es lo mismo, espacio lineal o vectorial, lo que definía eran vectores, los vectores son los elementos de este espacio lineal o vectorial, y cada vector se define en términos, de alguna forma no especificada, se define en términos de un cuerpo, o de un campo, perdón, esto no se llama campo, esto se llama un cuerpo algebraico. Así, por ejemplo, tenemos los vectores tradicionales, que lo que hacen es, definimos aquí, yo que sé, x1, x2 y x3, o sea, definido de esta forma como una tupla de tercer orden, donde cada uno de estos elementos viene de un cuerpo, ese cuerpo puede ser los números reales, o puede ser, por ejemplo, los números complejos, o puede ser los números racionales. Bien, entonces, la idea de un funcional es que toma elementos de esta forma, vectores, por ejemplo, y los mapea a un escalar. En general, recuerden que los espacios lineales incluso incluyen a lo que son espacios funcionales. ¿Ok? Los espacios funcionales, entonces, cada elemento de ese espacio es una función, por ejemplo, una función que mapea de R a R. ¿Ok? Entonces, un espacio lineal es un conjunto de funciones donde se define, o lo que lo hace ser espacio lineal es que se define una operación suma, que me permite sumar dos funciones, y se define un escalamiento, o un producto escalar, que me permite escalar funciones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estas dos operaciones, de suma y de escalamiento escalar, ¿Ok? Y tengo las funciones, hablo de un espacio funcional, ¿Ok? Y entonces, un funcional lo que va a hacer es tomar, por ejemplo, una función, y asignarle un valor escalar. Ese valor escalar es tomado del cuerpo sobre el que se define la función, por ejemplo, reales o complejos. ¿Ok? Por ejemplo, en física se usan mucho funcionales para minimizar energía, y es un concepto que es el que se adoptó prácticamente con Snakes y toda otra familia. Por ejemplo, tenemos muchísimas estrategias de segmentación que van a usar funcionales sobre F, donde F puede ser, por ejemplo, alguna función que describe el contorno entre las dos regiones que queremos separar. ¿Ok? Si esta es una región, entonces queremos separar esta región de esta otra. Y F puede ser la función que describe el borde entre ambas regiones. ¿Ok? Entonces, definimos una energía total, que se compone de dos partes, una componente que depende de los datos. ¿Ok? Y lo que va a hacer es compararnos prácticamente la función que queremos encontrar junto con... o más bien la compara con unos datos. Esto es prácticamente busca la diferencia y eleva el cuadrado. Este cuadrado usualmente se elige para hacer estas diferencias siempre positivas y que todo este funcional sea derivable para poder usar las estrategias de optimización. Y por otro lado tiene otro componente ES, que lo que mide es qué tan suave es F, que es usualmente el requisito que se tiene. De los videos de la lección pasada vimos, por ejemplo, que los métodos basados en aglomeración tienden a separar las regiones de forma bastante ruidosa. ¿Ok? Y no queremos eso bastante ruidoso, queremos que sea suave la separación. Entonces, este término de energía lo que va a hacer es evitar que este ruido se produzca y va a buscar optimizar funciones F que sean suaves. ¿Ok? Por ejemplo, se usan usualmente magnitudes del gradiente. ¿Ok? Recuerden que el gradiente está asociado a derivadas y por lo tanto cambios bruscos tienen valores altos. Y entonces, definir estas energías suaves en términos de gradiente o de magnitudes de gradiente lo que va a hacer es buscar funciones que tengan solo valores bajos de derivadas y por lo tanto no tiene cambios abruptos y por lo tanto son suaves. A veces también se hace esto buscando la norma de Frobenius de la matriz gesiana de la función. ¿Ok? La matriz gesiana, recuerden que es la derivada respecto a x dos veces perdón, vamos a hacerlo así, derivada dos veces de la función aquí derivada de dos veces con respecto a y y aquí es y las derivadas respecto a y y a x. ¿Ok? Esto es la matriz gesiana. La norma de Frobenius es muy parecida a una norma euclidiana. Lo que vamos a hacer es tomar todos los elementos, elevarlos al cuadrado y sumarlos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces bueno, y sacar la raíz cuadrada de eso, al elevarlo aquí al cuadrado no, vamos a eliminar la raíz cuadrada y simplemente lo que vamos a hacer aquí es buscar otra otra forma de buscar suavidad de la curva. Lambda es lo que llamamos un parámetro de regularización. De hecho, toda esta técnica se llama regularizar. Lo que andamos buscando es minimizar la energía debida a los datos pero eso puede tener muchísimas soluciones. Con este término regularizamos, es decir, restringimos todas esas soluciones a aquella que además asegure que la función f es suave y Lambda lo que nos permite es sopesar que nos interesa más que la curva permita un acercamiento arbitrario a los datos o si queremos forzar un cierto nivel de suavidad. Subiendo alfa lo que vamos a forzar es que cada vez tengamos datos más, curvas más suaves. Ok, las serpientes o snakes son un tipo muy particular de parametrización donde la función que vamos a definir es una función paramétrica. Ok, o sea, vean que la función prácticamente nos da un vector. Ok, el vector es un punto en el espacio de la imagen y ese usualmente es el parámetro que vamos a dejar variar usualmente entre 0 y 1 pero bueno, esto es en variable continua cuando ya nos pasamos a discreto pues vamos a dar ahí un número de valores enteros. en todo caso para cada valor de S digamos para S igual 0 estamos por acá y conforme incrementamos S cada valor de X y Y va a variar de alguna forma. Ok, bueno, usualmente vamos a buscar que esto sea cerrado de tal modo que al final llegamos a S igual 1 y cerramos la curva. Ok, y entonces lo que queremos buscar es una curva F que minimice un determinado funcional y ese funcional en Snakes se define de esta forma bueno, más bien una componente de ese funcional de hecho el funcional lo tenemos aquí abajo este funcional es de energía total que se va a componer por una energía interna que es el que busca que los datos se bueno, en este caso de Snakes esta energía interna es la que se opone a las deformaciones o sea es el que persigue la suavidad de la curva y la otra energía que llamamos energía de imagen eso lo que persigue es acercarnos lo más posible a la información que tiene la imagen entonces esto lo vamos a ver de la siguiente forma esta energía interna energía interna es por decirlo así de hecho los Snakes o las serpientes la idea viene como de si tuviéramos una barra de metal y la deformamos para cerrarla la barra de metal va a tener una cierta oposición a esa deformación y esto es lo que se intenta modelar con este término de energía estos términos de ponderación alfa y beta lo que nos van a permitir es hacer que ciertos puntos sean por decirlo así sacados de la consideración y de ese modo vamos a permitir que hayan puntos con cambios abruptos aquí tengo la primera derivada de F con respecto a S y a este se le llama un término de membrana puesto que los modelos matemáticos de hecho para simular por ejemplo cómo se forma una burbuja de jabón esa membrana de jabón sigue un patrón muy parecido a este primer término de la integral ecuación de membrana bueno y este otro término usa segundo orden y provee también o persigue la suavidad de la forma entonces aquí estamos combinando por decirlo así un término de primer orden y un término de segundo orden en la suavidad y este término es por decirlo así la energía interna de la serpiente que se opone a cambios abruptos excepto en puntos donde estos betas o alfas lo permitan ok por otro lado tenemos el segundo término de la energía que es debido o más bien lo que nos va a intentar hacer calzar esa serpiente con la información de la imagen que se basa en ajustar la serpiente a la bordicidad aquí lo más importante es este signo menos que tenemos aquí en las dos versiones son dos versiones distintas pero la idea es la misma aquí lo que estamos calculando es el gradiente de la imagen y esto de poner el gradiente de la imagen como función de f de s lo único que quiere decir es que voy a integrar los valores del gradiente de la imagen por donde esté pasando la serpiente ok de modo que bueno si la serpiente está pasando por encima de donde el gradiente es alto esta integral es alta y al negarle el valor entonces más bien es un valor pequeño recuerden que lo que quiero intentar es buscar cual curva cual f me produce la menor energía posible así como aquí es negativo producirme la menor energía posible es producir el gradiente más alto en otros términos lo que quiero hacer es lograr que la serpiente se adhiera a bordes en la imagen ok bien otra versión de esto es usar aquí el vean que esto es un filtro gaussiano que lo estamos aplicando a la plasiano de la imagen si ustedes recuerdan del curso anterior el aplasiano también es una forma de detectar bordicidad y entonces del mismo modo aquí lo que vamos a estar intentando es que la serpiente pase por lugares que tienen fuerte bordicidad ok existen variaciones de hecho en el artículo original de Tersopoulos y los otros autores la idea fue meter otros puntos que atraen la serpiente o sea en estas ecuaciones de energía meterle otros términos aquí de energía que la energía se reduce si me acerco a términos o que la energía se aumenta si paso por ciertos términos entonces así logro que la serpiente le huya a ciertos pedazos de la imagen o más bien sea atraída a esos pedazos de la imagen ok si pasamos el parámetro ese ese es el parámetro de la forma verdad a que sea entero entonces bueno uno puede plantear todo este tipo de ecuaciones como sistemas enormes de ecuaciones lineales que son dispersos o sea que recuerden que los sistemas de ecuaciones lineales tienen esta forma ok donde esto es una matriz x es el vector que andamos buscando y b es otro otro vector ok que sea disperso lo que significa es que tenemos muchos ceros y existen métodos numéricos eficientes para encontrar soluciones a este tipo de problemas sin embargo bueno existen bastantes métodos de solución aquí les voy a presentar un ejemplo sencillito de un de un algoritmo voraz que busca ET de forma iterativa o sea busca minimizar ET paso a paso un algoritmo voraz es un algoritmo que asume o supone que el mínimo que anda buscando o más bien que el óptimo que anda buscando se puede encontrar buscando óptimos locales ok o sea que quiere decir eso que si yo tengo la serpiente ok yo voy a buscar que pasa si este punto que tengo aquí vamos a cambiar de color si este punto que tengo aquí lo corro para allá entonces si la nueva serpiente fuese por aquí o sea esto es un cambio local yo lo que voy a asumir es que con este cambio local si haciendo el cambio llega a un nivel de energía menor entonces la solución final también va a tener esto vamos a ver cómo explico esto diferente existen problemas en los que para alcanzar el óptimo hay que echar a perder una solución local o sea que la solución global óptima existe sólo si hay otras partes que digamos si estamos optimizando aquí localmente esto no es cierto entonces los algoritmos voraces puede ser que no lleguen al óptimo absoluto sino un óptimo local pero tienen la ventaja de que son relativamente fáciles de programar además estos modelos de energía como este que tenemos acá o este modelo de energía que usamos por acá estos modelos de energía tienen algunos problemas que otros métodos como por ejemplo el gradient vector flow que pueden encontrar en internet intentan mejorar por ejemplo las serpientes clásicas tienen el problema de que si digamos ustedes quieren segmentar un objeto de este tipo o sea en verde es el objeto digamos y ustedes colocan una serpiente inicializada en un momento por favor ok tienen una serpiente que inicializan de esta forma conforme la serpiente evoluciona van a llegar a tener algo así ok cada puntito de esto se va a ir moviendo hacia hacia el objeto pero por las consideraciones de energía que uno puede interpretar esto de la siguiente forma aquí devolviéndonos por decirlo así la energía de la imagen lo que intenta es o es la energía que aporta o que fuerza que la serpiente se deforme por otro lado la energía interna de la serpiente se opone a esa deformación entonces hasta cierto punto buscar este óptimo es el punto de equilibrio cuando tanto la energía que se opone a la deformación como la energía que fuerza a esa deformación encuentran un punto de equilibrio en esos puntos de equilibrio en la propuesta clásica conduce a que cuestiones con cestas con cavidades pues no funcione entonces gradient vector flow por ejemplo da propuestas donde la energía ya usa rotacionales y divergencias y cosas de estas en los gradientes calculados para que la fuerza de la imagen obligue a esta cosa a continuar para acercarse al objeto ok bien por ejemplo aquí en el algoritmo voraz estos alfas subis y gamas subis y todas estas historias estos alfas y betas son estos términos de ponderación que tenemos acá y el gamma son estos términos de ponderación que tenemos acá ok entonces vamos a inicializar todos esos términos de ponderación como uno en otras palabras vamos a inicializar esto como que todos los puntos o todas las en todo el trayecto de la serpiente todos los puntos son igualmente importantes vamos a inicializar aquí una variable point smooth o los puntos que se han movido como cero o sea tengo un borde y yo voy a decir hasta este momento en esta iteración no he cambiado ningún punto entonces vamos a mover los puntos del borde para todos los puntos en el borde voy a inicializar como energía mínima como un valor infinito ahí con cualquiera de las representaciones numéricas que ustedes quieran ok bueno voy a hacer aquí otro otro ciclo en donde voy a calcular la energía con las versiones discretas de estas ecuaciones ok vean que aquí tengo derivadas así que tengo que usar diferencias finitas por ejemplo o si quiero usar algo más bueno como estoy en una dimensión prácticamente diferencias finitas es lo que puedo usar que quiere decir eso ustedes saben la derivada era vamos a ver derivada de una función con respecto a S va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de F de S más 1 menos F de S entre 1 digamos bueno aquí de hecho no es S el déjenme hacer aquí una diferencia aquí esto no se lee vamos a hacerlo mejor en una página nueva ok vamos de nuevo la derivada de la función con respecto a S va a ser igual al límite cuando un delta S digamos tienda a 0 de F de S más delta S menos F de S entre delta S ok entonces bueno dependiendo de lo que usemos si nuestro delta S máximo en nuestra representación discreta es 1 entonces podríamos decir que esto es aproximadamente igual a F de S y más 1 menos F de S ok entonces este tipo de esa es la primera derivada la segunda derivada bueno en cualquier curso de métodos numéricos ustedes han visto las otras aproximaciones sería tomar esta como la función de entrada y aplicar exactamente el mismo principio y ahí llegamos a a formulaciones discretas o aproximadas de estas derivadas bien entonces en este algoritmo lo que vamos a hacer es estar estimando la energía para cada uno de los de los puntos en el borde ok si esa energía que acabamos de estimar es menor que el mínimo que llevábamos pues la actualizamos y vamos a decir que esto es menor ok vamos a ver J es prácticamente bueno esto no lo he explicado tenemos un pixel ok que la forma por decirlo así va por acá ok entonces digamos que estos son los pixeles vecinos yo lo que quiero ver es hacia donde tengo que moverme de una forma que sea óptima es donde viene el algoritmo voraz entonces lo que voy a definir con J es mi vecindad o sea voy a decir que digamos que este es mi vecino J0 este sería mi vecino J1 este sería mi vecino J2 ok entonces voy a recorrer todos mis vecinos y voy a estimar para cada vecino cuál sería la energía si yo me muevo hacia ahí y si la energía es menor aquella en la que estoy en este momento entonces digo ok esta es la menor energía ok entonces una vez que ya encontré hacia cuál vecino o cuál vecino minimiza la energía entonces me muevo hacia allá ok si esa energía que estime con todos los vecinos es menor a la que tengo en este momento entonces si vale la pena moverme y voy a indicar que moví un punto ok entonces este algoritmo lo voy a continuar mientras yo esté haciendo actualizaciones de los puntos o sea cada vez que muevo algún punto del borde entonces voy a voy a mantenerme en movimiento siempre y cuando ese número de puntos dentro de todo el borde sea suficientemente grande este es un algoritmo simplificado por supuesto ahí pueden buscar en la literatura suficientes mejoras a los algoritmos originales sobre las serpientes ok el segundo tipo de segmentación que vamos a ver se conoce como level sets o conjuntos de nivel que es una idea bastante interesante lo que acabamos de hacer podríamos decir que tenemos un modelo de la forma explícito que es el FDS ok que es que la curva prácticamente que nos va a separar las dos regiones está explícitamente en los level sets esta curva no se da explícitamente sino implícitamente la curva que llamémoslo ahora CDS necesita lo que se llama una función de empotramiento inglesa esto se le dice un embedding function ok y esta función de empotramiento es una función que va a mapear prácticamente el dominio de definición de la imagen o sea el XY mi imagen tiene aquí un Y y aquí tenemos X ok y esta vamos a asumir por el momento que esta imagen es continua en X y en Y entonces este dominio de definición este subconjunto del espacio R2 va a ser mapeado a un escalar ok y el borde que separa las dos regiones lo vamos a asumir que esta dado por el nivel cero de esta función de empotramiento entonces aquí vemos varios ejemplos digamos que esto rojo es la función de empotramiento ok entonces cuando esta función es cero esta curva de nivel que tenemos por aquí es el borde que separa las señales entonces perdón las dos regiones la parte interesante que tenemos esto es que las dos regiones están consideradas de una vez en el algoritmo en el sentido de que podemos decir que la región del objeto que nos interesa es todo el lugar donde phi sea mayor que cero y el fondo o lo que no nos interesa va a ser donde phi es menor que cero aún más hay métodos que persiguen que incluso esta función phi es una función de distancia donde cada pixel lo que me dice en esta función de distancia lo que me dice es a qué distancia se encuentra esta posición del pixel del borde ok más bien así viéndolo aquí el valor de esta distancia sería el valor de altura que tengo en ese pixel correspondiente ok usar esa bueno ese es un tipo particular de level sets pero que tiene ciertas características interesantes para otras aplicaciones bueno no vamos a entrar aquí porque es mucho detalle en eso pero da cierto interés ok aquí vemos qué tal si esta función phi hubiese sido levemente diferente o está más baja o algo así pues tenemos otro borde otra característica interesantísima de los level sets es que un objeto no tiene que ser conexo aquí lo vemos por ejemplo si el level set solo toca estas dos puntitas pues tenemos dos regiones que según el algoritmo pertenecen al objeto esto permite segmentar diversos objetos que tengan ciertas características interesantes bien los algoritmos de level sets son un poco más lentos porque tienen que estar actualizando una imagen completa en vez de solo el borde sin embargo los algoritmos que existen hoy en día ya son bastante eficientes y alcanzan desempeños aceptables ok entonces bueno existen bastantes alternativas se han propuesto para encontrar lo que es la función de empotramiento la función phi y algo interesante es bueno históricamente los snakes fueron diseñados para que se detengan donde hay bordes ok de hecho vimos que uno de los términos dependía del gradiente y eso fue hecho explícitamente para de hecho se basa en el gradiente para que tenga contenido de bordicidad y por lo tanto se detenga en bordes las primeras propuestas que se plantearon en The Level Sets también buscaban bordes sin embargo debido a que yo tengo información con esta cosa de que es dentro del borde y que es fuera del borde o sea que es fondo y que es objeto entonces más bien hay propuestas que lo que procuran es buscar que tan similares son las dos regiones en las que se parte la imagen ok o sea lo que buscan es si esto es adentro yo quiero nada más asegurarme que todo lo que esté aquí adentro sea parecido entre sí y quiero asegurarme que todo lo que esté afuera sea parecido entre sí y eso es de hecho lo que lo que se va a llamar la condición del criterio de Moonford Shah bueno Moonford Shah es una propuesta de como el 89 es un artículo como de 100 páginas así es que no voy a ponerlos a revisar un artículo tan grande en todo caso lo que se menciona hoy en día que es por decirlo así un mejoras o una propuesta más directa del algoritmo de Moonford Shah es lo que se llama el método de Chan y Vis ok del 2001 es esa propuesta y como les menciono lo que busca es similitud de regiones en vez de quedarse en los bordes es como una especie de problema dual el funcional que se busca minimizar igual necesitamos un poco de cálculo de variaciones y cosas para minimizar esto tiene la siguiente forma de hecho aquí estoy viendo que me faltó un paréntesis vamos a ver es un funcional que por supuesto lo que andamos buscando vean que es la función phi ok esta es la función que nosotros desconocemos entonces como funcional lo que vamos a hacer es tomar esa función phi y asignarle un escalar que le vamos a llamar la energía de Chan y Vis esto viene de Chan y Vis ok y esto lo que vamos a hacer es integrar durante el dominio de la imagen o sea omega es el plano aquí de la imagen xy ok vamos a integrar por toda esa parte la imagen que le vamos a restar la media de todo lo que phi dice que es positivo o sea todas las partes volvamos aquí a la función todas las partes donde esta función phi sea positiva o sea por ejemplo todo esto que está aquí en toda esta parte o más bien toda esta región que está aquí en todos esos lugares es donde vamos a integrar estas diferencias vean que el valor de la función menos el valor medio en esa parte elevado al cuadrado tiene una forma muy parecida a lo que es cálculo de varianza o sea esto es el valor medio de todos los valores de la imagen en los puntos donde o sea este es el promedio solo de las partes que son positivas volviendo aquí digamos solo el promedio de estas partes que son aquí esto es la función de heaviside o sea el impulso unitario esta cosa es uno cuando su argumento es mayor que uno perdón es mayor que cero y cero en el resto recuerdan en electrónica usualmente se le dice el udt como es la función de heaviside aquí lo estamos llamando hdt y esta cosa es cero siempre excepto a partir de cero que es uno ok entonces como estamos aplicando la función de heaviside a la función phi igual solo donde esto es positivo vamos a considerar en la integral eso o sea esto por decirlo así lo que está obligándonos es a calcular la integral de los cuadrados de las diferencias entre el valor de la imagen y el promedio en la señal o sea estamos calculando por decirlo así la varianza de los niveles de gris solo donde está el objeto este otro término es el alternativo vean que es uno menos el heaviside de esto o sea esto va a ser uno más bien en esta parte de aquí esto va a ser uno en esta otra parte ok donde no es objeto o sea donde tenemos la función negativa en toda esta parte aquí es lo que nos interesa ahora ok entonces esto va a ser cero donde está el objeto y por lo tanto lo que vamos a estar calculando es la varianza de los niveles de intensidad en la parte de afuera ok y tenemos otro término aquí tenemos también un factor de regularización que nos va a medir por decirlo así el gradiente de la función de heaviside de esto como este gradiente vamos a ver la derivada de la función de heaviside en principio es el delta de t el delta de irac pero es muy abrupto el cambio esta cosa es infinita entonces vamos a asumir que no tenemos un heaviside abrupto sino que tenemos algo suave que usualmente se aproxima con un arco tangente para que sea suave y la derivada no va a ser tan abrupta como un impulso sino que va a tener una forma suave de impulso por decirlo así bien entonces vamos a ver este funcional ya acabamos de decir esto es el valor medio de la función donde phi es positivo y este es el valor medio de la función donde phi es negativo ok h es la función de heaviside este es el factor de regularización estos dos primeros términos lo que van a asegurar recuerden que estoy optimizando el funcional quiere decir que ando buscando la función phi que me produce la menor energía posible para producir la menor energía posible estos dos términos me están calculando la varianza o sea voy a buscar una función phi que hace que lo que yo digo que es objeto sea muy similar entre sí o sea que no tenga una varianza pequeña y lo que yo digo que es fondo también ok entonces voy a buscar donde está el borde de tal modo que las cosas se parezcan lo más posible entre sí por otro lado este término lo que va a hacer es minimizar la longitud del borde o sea es como el término de regularización yo quiero además que ese borde no sea muy largo porque vean que un borde que haga cosas así va a tener una mucho mayor longitud que un borde que haga algo así entonces con este término yo me aseguro de eso esto bueno es la propuesta de Chang y Biz ya se han hecho muchísimas propuestas adicionales donde por ejemplo estos términos particularmente el final se usa para incorporar información de la aplicación por ejemplo yo tengo siluetas de personas y ando buscando siluetas de personas entonces yo tengo un cuerpo de entrenamiento que sabe cómo se ven las personas y entonces con ese cuerpo de entrenamiento yo obligo a la forma a que se acerque a cosas de este tipo bien cómo se hace esa optimización o cómo busco yo phi bueno para eso entonces yo voy a intentar como lo que ando haciendo es minimizando esto pues yo voy a derivar esto respecto a phi y ahí con técnicas avanzadas matemáticas de cálculo de variaciones uno llega a que a que yo puedo encontrar cuál es la derivada de respecto a phi como la derivada de phi respecto a t o sea un proceso de evolución yo voy cambiando phi paso a paso este t es el paso a paso y bueno y derivando llego a este tipo de ecuaciones ok donde aquí tengo la divergencia del gradiente normalizado y este tipo de cosas entonces bien en el artículo de Chan y Biss por ejemplo lo que se plantea es cómo resolver este tipo de problemas hay un sitio interesante de Pascal Getroia donde hay ciertas demostraciones se los voy a mostrar aquí si bajan esta presentación pues aquí está el vínculo a la presentación de este muchacho aquí vemos el proceso evolutivo de level sets de cómo se ajusta esto a algo muy ruidoso vamos a ver esta es la segmentación final que por supuesto aquí todavía no está perfecta pero yo puedo ir y cambiar diferentes parámetros por ejemplo puedo decirle que le baje este nivel de regularización lo que me va a permitir ahí esta cosa lo calcula en línea hay que esperarse unos cuantos segundos para que él vuelva a hacer los cálculos de level sets y aquí vemos bueno le bajé el lambda pero entonces ahora empeoró un poco porque ya no bueno ya le doy más importancia a la otra minimización si le doy otro parámetro más bien le aumento aquí el mu entonces las curvas de nivel van a buscar otra este este artículo que él escribe es interesante porque simplifica un poco la lectura del método de Chanibees vean que ya se reduce un poco el ruido en este nivel esta es la imagen de entrada que vean que es bastante ruidosa y bueno con las condiciones adecuadas llegamos a segmentaciones que con cualquiera de los otros métodos que hemos visto son bastante complejos de llegar bien entonces que vimos en este video vimos por un lado los snakes el método tradicional de Tersopoulos y vimos ya un método más moderno basado en level sets que nos permite utilizar descripciones implícitas de las formas que nos vemos y no 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 Gracias.